¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Fácil English. Fácil English está dirigido por el maestro Salvatore, con quien aprenderás inglés nativo de una manera práctica, fácil y atorita. Con fe. Con Fácil English. Subject Questions. Preguntas del sujeto. ¿Qué son las preguntas del sujeto? Muy importante. Veamos. W.H. Question Word. Palabra de pregunta con W.H. Que son What, Where, When, Who, How y Why. Auxiliary. Auxiliar. To be. Que es el verbo to be. Cero estar. Models. Que es el modo, los modos auxiliares. Subject. Que es el sujeto. Y verb. Que es. El verbo. Les digo a mis alumnos que se lo aprendan, porque tienen a veces problemas con hacer preguntas. Y la fórmula es WASV. Les digo que es más fácil aprenderse WASV. Y ya saben, lo ordeno. Veamos cómo. Subject Questions. Preguntas del sujeto. Questions with What as Subject. Preguntas con What como el sujeto. Con Qué como el sujeto. Veamos qué son. WASV. Que es nuestra formulación. WH, auxiliar, sujeto, verbo. O WH, del verbo to be, el sujeto y el verbo. O WH, o el modo auxiliar. La S de sujeto y la V de verbo. ¿Qué tenemos aquí? Que en estas oraciones, curiosamente, no hay sujeto. Por eso se llaman preguntas del sujeto. El sujeto a su vez viene siendo la pregunta de WH. Tenemos que son subject questions las que vamos a hacer. Y aquí empezamos. Tenemos la primera. What happened? ¿Qué pasó? No hay sujeto. Tampoco hay auxiliar. Y ese, pasado simple. What went wrong? ¿Qué salió mal? No hay sujeto. No hay auxiliar. What scared you? ¿Qué te asustó? No hay sujeto. No hay auxiliar. What's going on? ¿Qué está pasando? No hay sujeto. Pero sí tiene que haber el auxiliar aquí, que es el verbo to be. Porque es una pregunta. Ahora, en presente continuo. Y aquí en este caso, por último, es. What can go wrong? ¿Qué puede salir mal? Pero no hay sujeto. Y no hay sujeto porque al 100% se desconoce del sujeto. Eso es lo que es en cuestión de Subject Questions con What. Que por cierto, no viene en los libros. En los libros solamente viene con Who. Ahora vamos a ver con Who, que es la que sí viene en los libros. Subject Questions. Preguntas del sujeto. Questions with Who as Subject. Preguntas con Who, o sea, con Quién o Quiénes, como el sujeto. Nuestra formulación para preguntas, que es Wasb. El sujeto se convierte en WH. El WH a su vez funge como sujeto. Son Subject Questions. Y la primera. Who cleans your house? ¿Quién limpia tu casa? No hay sujeto. No lo conocemos. Y por lo tanto no es, no hay auxiliar do. Aunque sea presente simple. Entonces, se refleja en el verbo la S de tercera persona. Ya no es Who do, sino Who cleans. La tercera persona y el presente simple se nota en Clean, porque se le agrega la S. Who went out? ¿Quién salió? Entonces, no conocemos al sujeto. WH viene siendo Quién. O sea, ese es nuestro sujeto. No hay sujeto ahí, pero el verbo se convierte en pasado. Ya no es Did. Como sería una pregunta normal, en pasado simple. De verbo regulares o irregulares. Who's coming tomorrow? ¿Quién viene mañana? ¿O quién va a venir mañana? Es presente continuo, pero el auxiliar tiene que ir para que se haga presente continuo. Pero no hay sujeto. ¿Quién me puede ayudar? Tampoco hay sujeto. El sujeto se convierte en WH. Ese a su vez es el sujeto. Who has finished? En presente perfecto. ¿Quién ha terminado? Se refiere a quién terminó. El has es un auxiliar que no se puede quitar para que nos muestre que es no pasado simple, sino presente perfecto. Pero el sujeto no está. ¿Y no está por qué? Pues aquí lo dice. Porque el 100% se desconoce al sujeto. Al 100% se desconoce al sujeto. Es por eso que se llaman Subject Questions. Se desconoce el sujeto al 100%. Ahora veamos lo que serían las preguntas normales. Tenemos entonces Information Questions. Preguntas de información. Nuestra formulación WASV. Direct Information Questions. Son preguntas directas de información. Aquí viene la primera. Y es, what do you do? ¿A qué te dedicas? What does Ben need? ¿Qué necesita Ben? Y esta tercera persona es does not do. Por ser Ben, que es he. What's she reading? ¿Qué está ella leyendo? El sujeto lo conocemos. Más no el otro. What can I say? ¿Qué puedo decir? What has he read lately? ¿Qué ha leído él últimamente? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se desconoce, pero al 50% el sujeto. Pero aquí sí tengo sujeto, porque sí conozco a you, o sea, a ti, a Ben, a she, que es ella. I, yo, yo y he, se conoce el 50%. Por eso sí existe el sujeto. Y no existe el otro 50% que desconozco. Bueno, veamos ahora las de who. Information questions, preguntas de información. Wasp, que es mi formulación para preguntas. Direct information questions, preguntas de información directas. Empecemos con, who do you work for? Es, ¿para quién trabajas? A ti, si te conozco, a you, si lo conozco. Who did Ben go with? ¿Con quién fue Ben? Who's she calling? ¿A quién está llamando ella? Who can I help? ¿A quién le puedo ayudar? Who has he seen lately? ¿A quién ha visto él últimamente? Aquí tenemos el presente simple, pasado simple. La tercera es presente continuo. La siguiente es una pregunta con un modo auxiliar que es can. Y la última es presente perfecto. Pero todos los sujetos los conozco. You, Ben, She, I y He. Por eso digo que el 50% de los sujetos no los conozco. Y el otro 50% sí los conozco. Ahí están el sujeto. You, Ben, She, I y He. Pues bien, Facil English agradece tu visita. Mis mejores deseos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.